La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿A dónde iremos, Señor? Solo Tú tienes palabras llenas de amor y de ternura Palabras llenas de vida, vida eterna Y nos convidas de Tu vid y de Tu pan ¿A dónde iremos, Señor? No hay más caminos Tú eres, Señor, el único camino Tú eres la vida, la verdad Tú nos lo has dicho Y yo te creo, Señor Me has dado fe Señor, ¿a dónde iremos? Fuera de Ti, que eres la luz No vemos nada Y nuestros pasos se pierden y no hay huellas ¿A dónde iremos, Señor? Señor, ¿a dónde iremos? ¿Dónde se han ido, Señor? ¿Dónde se han ido? Tú nos dijiste con Tu palabra santa Que eres la luz y también eres camino Yo sé, Señor, que hoy ellos se han ido Siguiendo el recorrido hacia Tu encuentro Hacia Tu luz Hacia Tu ser Que los contiene vivos Y brillarán Iluminando con Tu luz El vasto cielo El vasto cielo Y brillarán